hola hoy vamos a aprender a hacer este chal en punta en crochet bien sencillo paso a paso vamos a comenzar desde una de las puntas y aquí les muestro cómo queda la última ponerlo para que se vea bien así vamos a ir creciendo este proyecto mi nombre es trinidad y esto es tejiendo de corazón ok el material que utilicé para este proyecto fue el siguiente 150 gramos de hilo cada madeja trae 513 metros el color es cristal y este hilo es número 4 fueron 150 gramos cada madeja tiene 513 metros un crochet 5 milímetros y tijeras ok vamos a darles las medidas cómo sale este pañuelo o chal con esa cantidad de hilo en esta parte que es la más ancha hasta donde llegamos este es el tope va a medir 80 centímetros que serían 31 pulgadas si mido por el costado esta parte recta va a medir 115 centímetros que serían 45 pulgadas desde aquí hasta la parte recta y si tomo este lado va a medir 155 centímetros que serían 61 pulgadas entonces vamos a comenzar por una de las puntas como ven este proyecto no tiene borde es bien sencillito entonces vamos a comenzar voy a utilizar este hilo para hacerles la demostración del punto voy a comenzar haciendo 7 cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 marco las 7 subo con una vamos a hacer un punto bajo en la siguiente un punto bajo en la siguiente un punto bajo 3 cadenetas 1 2 3 en la número 4 punto bajo y punto bajo lista la primera vuelta vamos a hacer la segunda subo con 3 cadenetas esto me da la altura del punto alto listo volteo vamos a hacer un punto alto en el punto bajo 3 cadenetas voy a hacer el punto alto en el último punto bajo en este y por la parte de atrás vamos a hacer el segundo punto alto ok va a quedar así cruzado siguiente vuelta subo con una cadeneta voy a hacer un punto bajo en el siguiente un punto bajo 3 cadenetas vuelvo a hacer punto bajo y en la cadeneta de subida punto bajo vamos a entrar vamos a entrar aquí siguiente vuelta vuelvo a subir con las 3 cadenetas volteo vamos a hacer los puntos altos 3 cadenetas 3 cadenetas vamos a cruzar los puntos nuevamente entro por el último por la parte de atrás entro por el primero ok ya esta parte la tenemos lista la siguiente vuelta es en punto bajo pero ahora vamos a hacer una variante que es donde vamos a comenzar a crecer el punto vamos a hacer 6 cadenetas volteo desde aquí vamos a hacer en este en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente un punto bajo 3 cadenetas 1,2,3 trabajo sobre los puntos altos un punto bajo un punto bajo un punto bajo 3 cadenetas punto bajo y en la cadeneta de subida hacemos el último vamos a entrar usando estas dos hebras hacia atrás aquí listo y ahora tocaría hacer los puntos altos cruzados entonces vamos a hacer 3 cadenetas 3 cadenetas volteo punto alto 3 cadenetas aquí tengo los puntos bajos entro por el segundo por la parte de atrás entro por el primero 1 cadeneta 3 cadenetas entro por el segundo por la parte de abajo por el primero 1 cadeneta vamos a hacer la vuelta en punto bajo 1 cadeneta 2 cadenetas vamos a hacer el punto bajo y el punto bajo en la cadeneta de subida aquí nos toca la vuelta en punto alto 3 cadenetas vamos a cruzar 1 cadeneta entre el primero 1 cadeneta de subida 3 cadenetas vamos a hacer el punto bajo en la bonita de subida vamos a hacer las cadenetas 6 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí ya está contada la cadeneta para subir ok? entonces en el siguiente punto vamos a comenzar a hacer el punto bajo el siguiente punto bajo 3 cadenetas sobre los puntos altos vamos a entrar hacia atrás y hacemos el segundo 3 cadenetas punto bajo punto bajo 3 cadenetas punto bajo y punto bajo y aquí ya tenemos esta vuelta lista como vieron es bien sencillo el patrón vamos a hacer la siguiente vuelta que es en punto alto a la orilla no se cruzan quedan sencillos aquí si comienzo a cruzar el segundo por abajo 3 cadenetas el primero por debajo 3 cadenetas vamos a hacer el segundo que sería este me devuelvo al primero y tengo lista esta vuelta subo con una cadeneta vamos a hacer los puntos bajos punto bajo en el punto alto punto bajo en el segundo punto alto 3 cadenetas y sigo trabajando los puntos bajos sobre los puntos altos y aquí hago el último aquí vamos a hacer la siguiente vuelta en punto alto 3 cadenetas cruzo los puntos 3 cadenetas 3 cadenetas y aquí vuelvo a hacer las 6 cadenetas y me devuelvo dejo pasar una ok esta es la forma de ir trabajando como vieron es bien sencillo de realizar y podemos hacer este proyecto bien bonito vamos a seguir trabajando de esta forma esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy como vieron es un proyecto sencillo y fácil de realizar espero que les haya gustado este tutorial si no están suscritos al canal les invito a hacerlo para que no se pierdan ninguno de los videos que se suben semanalmente gracias por haberme acompañado y recuerden sigamos tejiendo de corazón que no se pierdan son